Santo Evangelio, lunes 26 de mayo de 2014 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor San Juan, capítulo 15, versículos del 26 al 27 y capítulo 16, versículos del 1 al 4 Cuando venga el Defensor, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la Verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros también lo daréis, porque estáis conmigo desde el principio. Os he dicho estas cosas para que no os deprimáis, os echarán de las sinagogas. Más aún, se acerca la hora en que os quitarán la vida, creyendo que con ello dan culto a Dios. Os harán esto porque no conocen a mi Padre ni a mí. Pero yo os lo digo de antemano, para que cuando llegue el momento, os acordéis de que ya os lo había anunciado. No os lo dije al principio porque estaba con vosotros. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Gracias por ver el video.